La 10 Salsa y Fútbol, celebrando el Día de la Mujer, presenta Colombia como es, en una noche de salsa y cómedia Con Franco Bonilla y Sebas Chimuelo, jueves 5 de marzo Inpo y Reservas, 311-855-8660, 314-304-4234 La 10 Plaza de las Abéricas, carrera 71D, número 2A13 Con ánimo de ofender, en la 10 VIP Presenta Salserísima Bogotá, la salsa en su punto